Bienvenido a esta ciudad, querido visitante No vas a ver de aquí que no hayas visto antes Igual te invito a un tour, empezamos en el Parque Vidal Esta ciudad es una mierda, pero como te va a gustar, te vengan ya Como la droga, el adicto te va a atrapar, como si fueras un convicto Te va a amarrar, sin usar ningún tipo de brebaje, tú estás listo para no dormir ¡Vamos! No te vengas, Santa Clara, bien alto, canta Miguel Canta Qué buena idea ponerte, en nombre de una santa Damos una vuelta, mírela y senta, la señora Marta Abreu en su pedestal está Y más allá, el niño con su gota rota, como un reloj de agua pasa el tiempo gota a gota Teatro, la caridad nos mira desde enfrente En su mal aconsejo, tomando alcohol está la gente No tenemos mal, por eso allí nos reunimos A llorar lo que no existió, en la actitud que asumimos Hay refalteros por aquí, hay dineteros por allá Friki, bastantes, rappers por allá Pineros, farantuleros, zampingos intelectuales Heteros, homos, bim y trisexuales Personajes, imaginales y otros tipos casuales Especies de la fauna urbana, diversidad de animales En la ciudad, la que me parió y me vio caminar Ay, el de ti pa' mío y el de mí pa' ti Con el santo claro, estado mental Busca tu paraíso aquí Lo que parece un templo romano es la biblioteca Y aquel un hotel con una caja gigantesca Santa Clara libre Que libre ni ocho cuartos sin tu cuarto Son cabinas de dos por dos y no van cuatro Seguimos andando, que andando se quita el frío Si de frío se trata y estamos aburridos Vamos a Alcopelia con helado pa' refrescar Lo inauguran todos los meses Vamos a aprovechar para la inaugurar Vamos a caminar calle Colón hasta San Miguel Vamos a bajar hasta el mercado del condado Que van a vender solomo de perro chino en salsa criolla Y aguja de jirafa virgen con picadillo de soya De todo se vende aquí y con un poco de fortuna Te venderán el mes de abril y hasta los aretes que le faltan a la lona ¿Cómo? De la ciudad La que me parió y me vio caminar De la ciudad Ayer de ti pa' mí, hoy es de mí pa' ti De la ciudad Con el santo claro, estado mental De la ciudad Busca tu paraíso aquí Santa Clara Vamos a hacer el que vuelta Te invito a dar una vuelta Ahora por el boulevard Yo te hago la propuesta Que hay independencia a todo lo largo Ve escuchando usted Dólares Chavito Se use Se está haciendo tarde ¿Quieres coger un respiro? Mira Propongo dar un giro Por la loma del capiro No es la cima del mundo Es nuestra pequeña cima Las estrellas allá abajo Las luces de la ciudad encima Tomando ron en la altura Pa' que el efecto sea total Cogiendo un vuelo sin volar Santa Clara Es un estado mental Anda Anda Bajanda Pa' seguir la pachanga Te invito a un lugar Dos pesos petral Una ganga Esto es el Mejunge Unge Dice el coro No es un espacio grande Pero cabemos todo Y hay de todo ¿Y de qué modo? Se respira libertad Se consume democracia Y se vive la variedad Todo mezclado Con la gente Que te cree Que conoce Que después de las doce Se quitan la careta Y otros salen del closet Bohemiando Mejungeando Zapingueando Hasta que amanece Con los ojos de guardia Las cosas no son como parece A veces creo Por lo que veo Que tiene espíritu Santa Clara Que no es tan santa Ni tan clara Pero que no se compara Esta ciudad tan provinciana Con aspiraciones altas Te doy gracias Por la vibra La quemadera Y la descarga Por tus días y noches Por tu estambar permanente Pero gracias Sobre todo Por tu gente De la ciudad La que me parió Y me vio caminar De la ciudad Ayer de ti pa' mí Hoy es de mí pa' ti De la ciudad Con el santo claro Estado mental De la ciudad Busca tu paraíso aquí De la ciudad La que me parió Y me vio caminar De la ciudad Ayer de ti pa' mí Hoy es de mí pa' ti De la ciudad Con el santo claro Estado mental De la ciudad Busca tu paraíso aquí De la ciudad Santa Clara Santa Clara De la ciudad Santa Clara De la ciudad Ni santa ni clara De la ciudad Pero tú Con el santo claro De la ciudad ¿Tú estás claro? Oye, ricao Que por la chama Oye, si a hacer eso Oye, si a hacer eso Que me diste bubo Vamos a grabarla ¿Mamá? Bueno, compra Una cane que rombo A ver, dale La caña Sí, dale Vamos tumbando pa' la mica Vamos a pagar con el colega este Dale Pa' que la prenda Vamos a grabarle este maestro Claro A ver, soy A ver, que es 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 A ver, que es